Y vamos a hablar de artes plásticas de inmediato. El próximo invitado es un joven que conocí hace algún tiempo en la Galería Che Guevara de la emisora Radio Rebelde. Allí se caracterizaba por los retratos, por sus rostros. Vamos a conocer ahora si continúa con esa estética o si ha ido por otros rumbos de las artes plásticas. Me acompaña Yovandri Cáceres. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, Yovandri. Y Yovandri que ha tenido una relación muy estrecha en los últimos tiempos con el maestro Nelson Domínguez. Así es. Y quiero entonces que me hables de una propuesta en la Galería del Maestro, en el Centro Histórico, a propósito del evento Mozart Habana. Cómo no. Bueno, para mí ha sido esencialmente un privilegio enorme el hecho de poder estar y compartir espacio con grandes maestros de la plástica cubana. Y esta vez ha sido, ahí estamos viendo imágenes de la obra que presenté. Es lo que te distingue, además, los rostros fundamentalmente. Sí, en este caso recreé la conocida imagen de Mozart por la pintora Barbara Kraft, pero la quise hacer un poco propia, hacerlo formar parte de nuestra propia identidad al recrearlo con elementos de cubanía. En este caso, la exposición todavía toma lugar hasta el 8 de noviembre en la Galería Los Oficios de Nelson Domínguez, ubicada en la propia calle de Los Oficios, en la Plaza San Francisco de Asís. Horario habitual. Los amigos pueden asistir de 9 de la mañana a 4 de la tarde y, bueno, disfrutar de una muestra en la que sin lugar a dudas convergen muchos géneros, muchas expresiones y diversos lenguajes dentro de las propias artistas. ¿Qué otros artistas de la plástica participan? Así es. La mayor parte de ellos son de la generación de Nelson Domínguez. Por ejemplo, no me atrevo a mencionarlos todos porque somos 17 y me da pena no decirlos. Pero, bueno, algunos de ellos son Florafón, Mendive, Cosme Provenza, García Peña, entre otros tantos. Y Yohandri Cáceres. Y Yohandri Cáceres. Que eres, digamos, el más joven de esta... Realmente sí, soy el más joven y ya te digo, te repito, agradezco muchísimo y considero muchísimo esta invitación. El título de la exposición es Notas ad libitum. Es una expresión en latín que, bueno, significa el aire libre. Y realmente el objetivo es este, darle promoción a la obra de Mozart, pero además rendirle tributo a su amplio legado y a la propia música como manifestación artística. También has venido con una información que te pidió Nelson que dejas a conocer que no pudo estar, no pudo acompañarnos hoy. Así es. Lamentablemente, bueno, el maestro no pudo estar, pero los amigos pueden conocer que él tiene total interés. La Galería de los Oficios y su taller de gráfica en la Villa Panamericana tienen total disposición de apoyar la obra de los jóvenes creadores. Así es que la invitación está hecha, todo aquel que se pueda acercar a Nelson. Como lo hiciste tú en algún momento. Exacto. Se te recomendó y fuiste a ver a Nelson Domínguez en un momento. Como en una experiencia maravillosa. Si tengo tiempo, bueno, agradecer el gran trabajo del Liceo Mozarteano de La Habana, oficiado por la Oficina del Historiador, por el Liza y por la sede Fundación Mozarteum de Austria, ambos, bueno, en colectivo, apoyaron el Festival Mozarteana que recién concluyó el 28 de octubre, pero de un modo también intervinieron en la propia preparación y organización de la exposición. Independientemente de esta exposición con Nelson Domínguez, si allí en el Centro Histórico estás preparando alguna otra exposición, vas a participar en algún salón. Por el momento solo pretendo llevar a cabo otras series que estoy terminando. No puedo dar todavía información precisa de los espacios porque primero hay que tener la obra en mano, ¿verdad? Pero bueno, ya habrá la oportunidad, pienso yo, para comunicar los próximos espacios en los que estaré. Bueno, pues te deseo muchísimos éxitos. Has tenido un buen desarrollo, buen desenvolvimiento en tu carrera hasta este momento. Gracias. Yo también agradecer al director de la propia galería, Antonio Sedeño, y a Isashi Durruti. Se encargaron de la exitosa curaduría de la muestra. Y bueno, repito, a todos los que de una forma u otra intervinieron en el festival y en la exposición. Gracias a ti. ¿Hasta cuándo entonces se puede disfrutar de las obras? Hasta el 8 de noviembre. Exacto, horario habitual, horario laboral. Di la dirección de la galería. Exacto, es calle Los Oficios, Galería Estudio, Los Oficios, en la propia plaza de San Francisco de Asís, una dirección muy clara frente al Caballero de París. Es muy fácil llegar hasta allí. Está la galería Carmen Montilla e inmediatamente está la galería del Maestro Nelson Dominguez. Gracias, Giovantri. Muchas gracias a ti. Felicidades y muchísimos éxitos entonces. Y usted conozca lo que propone el Canal Clave, nuestra señal digital.